Gobierno Regional de Antofagasta, Servicio Nacional de Geología y Minería, junto a Exterrae Geología, presentan Remociones en masa. ¿Qué son y por qué ocurre en la región de Antofagasta? Las remociones en masa son aquellos procesos en los cuales baja material por las laderas de los cerros o se movilizan por cauces. Dentro de los materiales movilizados se pueden encontrar rocas, barros, troncos, vehículos y basura. Existen muchos tipos de remociones en masa, que se diferencian entre sí por el tipo de movimiento que presentan, la velocidad que adquieren y el volumen del material afectado. En algunos casos, el material saturado en agua se mueve a través de cauces preexistentes, en un flujo conocido comúnmente como aluviones, o en otras ocasiones se desprende directamente de laderas empinadas. En la historia de nuestra región existen registros de eventos que han afectado a nuestros habitantes tanto en la zona costera como en la cordillera. Pero, ¿por qué ocurren? Existen condiciones en el medio natural denominadas factores condicionantes que favorecen estos procesos, tales como, laderas inclinadas con fuerte pendiente, presencia de relieves escarpados y topografías irregulares. La presencia de tipos de rocas con distinta calidad y dureza, también la presencia de fracturas y fallas geológicas o zonas con alteración. Zonas que se ven afectadas por condiciones climáticas extremas, como ocurre en nuestra región con las precipitaciones del invierno altiplánico, que traen fuertes lluvias en pocas horas. También se consideran antecedentes de remociones en masa en la región y cualquier cambio en sus condiciones. La suma de los factores condicionantes permite a las y los expertos hacer estudios para definir zonas más sensibles o susceptibles a estos procesos. También existen los llamados factores desencadenantes, que son los que finalmente gatilla las remociones en masa, como son los sismos, precipitaciones intensas y algunas obras de intervención humana. ¿Y dónde ocurren? En la zona precordillerana, en las profundas y extensas quebradas cubiertas de rocas, en llanuras y valles con grandes depósitos de barro, y en nuestros extensos acantilados costeros que desprenden materiales hacia las vastas y pobladas planicias. Los robotos Los robotos Los robotos Gracias por ver el video.